La inclusión integra positivamente la diversidad de las personas y sus diferencias individuales, dando la oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en la vida diaria. Así que para ir más a fondo, charlemos sobre inclusión. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a un programa más de charlemos sobre inclusión desde Ciudad del Carmen Capeche en México. Muchas gracias a nuestros colaboradores, intérpretes de lengua de señas mexicanas que cada jueves nos acompaña para que esta información sea de gran utilidad a las personas sordas. Soy Jenny Aes, presidenta y fundadora de la Asociación Llanta de Perro AC y antes de comenzar y presentarle a nuestra gran invitada del día de hoy, quiero agradecer a todas las personas que nos ven cada jueves, nos envía sus comentarios, sus saludos, comparte. Muchas gracias. También recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok y YouTube. Ahí pueden ver nuestra retransmisión de cada jueves. También menciono que estamos en Radio Delfín 88.9 FM. Se retransmite los sábados 3 de la tarde, tanto en la radio como en su página de Facebook. Y ahora sí, pues, vamos a darle sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra gran invitada, Eder Irán Ruiz Bueno. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y radica en Ciudad del Carmen, así como nosotros. Bienvenida a Eder. Hola, Jenny, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Pues es un gusto de que hayas aceptado la invitación y más que nada vamos a hablar de un tema que, pues, ha venido afectando. Creo que hubo un punto muy fuerte en pandemia y aún así sigue las consecuencias porque, pues, el bichito que hay no ha dejado de existir y sigue este problema y, pues, hoy hablaremos lo que es la ansiedad y los síntomas. Así es, Jenny. Mira que tocas un punto muy importante que es la pandemia, que es un evento de carácter mundial que vino a abrir, ¿no?, estos temas de salud mental, específicamente ansiedad y depresión. Sin embargo, sí es importante como decir que la pandemia ha habido a apuntalar, ¿no?, a darnos el mensaje de que esto estaba presente ya, que la ansiedad como un problema de salud mental se estaba viviendo, pero estaba muy acallado. Y cuando viene la pandemia y nos permite estar encerrados, ¿no?, en un momento de mucha tensión, en un momento de fragilidad, en un momento de mucho miedo, pues, bueno, fue como el caldo perfecto, ¿no?, para que se pudiera, pues, brotar más este tema de ansiedad, ¿no? Es bien importante mencionarles que no olvidemos que nuestra sociedad ha venido como en un proceso de mucha demanda, porque ahorita varias personas me preguntan, bueno, ¿se está poniendo de moda la ansiedad, no?, así como hemos escuchado varias cosas, varios padecimientos, la realidad es que no, hoy, más que tiempos anteriores, se le ha dado un respeto, ¿no?, a la parte de la salud mental, se le ha puesto atención y se le está poniendo la importancia que se requiere. Sin embargo, la ansiedad ha estado presente en el ser humano desde toda la vida, porque es parte de nuestro equipo como seres humanos. Entonces, no sé si quieres que platique un poquito de qué es la ansiedad, ¿no? Sí, buen tema que estamos abordando el día de hoy, porque tienes toda la razón, en pandemia brotó, ahora sí fue el caldito como menciona, porque sí se conocía, pero ahorita hizo el, o sea, como que lo tenían en ese vaso, en esa burbuja de cristal, y ya lo que quería era estallar, ¿no? Entonces, eso estalló para que todo, pues, se viera, porque creo que ahí hubo más brotes, ¿no?, de la salud mental, que fue la ansiedad y la depresión. En todo caso, viera que yo en cuestión de lo personal, también caí en ansiedad. Aún con mi discapacidad, pues, yo vengo de un proceso de depresión por la discapacidad, pero en pandemia como que hubo eso. No entré en depresión, pero sí en mi ansiedad me hizo, pues, generar mucha, mucha inquietud, mucha, este, la forma de que yo buscaba, como se puede decir, ese consuelo en las comidas, en lo dulce, en la coca, en los panquecitos, todo eso, y como no podían ir a rodar ni ir a hacer ejercicio por el miedo latente que había, entonces, pues, eso mismo ocasionó, ¿no? Entonces, me encanta, vamos a abordar esto y menciono ahora sí que es la ansiedad. Ok, mira, te voy a platicar, como me gusta platicárselo a las personas que vienen a consultar, ¿no? Que no sea con mucha terminología, sino que sea algo muy práctico para la vida. La ansiedad es aquello que si nos vamos tiempo atrás, decíamos, es que mi mamá es nerviosa, mi mamá padece de los nervios, ¿no? Y antes así se creía, que la gente era nerviosa. Entonces, se justificaba y se arropaba desde ese término. La realidad es que la ansiedad es una emoción que tenemos los seres humanos y nosotros la compartimos con los mamíferos. Es decir, es una respuesta, ¿no? Es una emoción que sentimos y de inmediato viene toda una respuesta biológica respecto a la ansiedad. ¿Cuándo sentimos ansiedad? ¿Para qué nos sirve? Porque no es pensar que no debemos de sentir ansiedad, ¿no? Eso es un gran error, porque ahorita mucha gente dice es que yo no quiero sentir ansiedad. Si no sintieras ansiedad, entonces no te podrías mover, no podrías emprender. Hay dos tipos de ansiedad, pero voy a empezar con lo básico. La ansiedad de protección, la ansiedad que nos sirve para protegernos, es aquella que se presenta cuando tenemos un peligro latente frente de nosotros. Yo les pongo el ejemplo de un gatito. Si ustedes ven, viene un gato, ¿no? Y de repente ve un perro, ¿qué es lo primero que hace? Feriza, ¿no? Saca las garras, ¿no? Y hasta se esponja como colcha en lavadora, ¿no? Entonces, esa es una respuesta de ansiedad. Esa es una respuesta típica. ¿Qué significa? Que todo su cuerpo se preparó para tres respuestas. Lo que mejor pueda suceder. Atacar, huir o paralizarse. Esas son las tres respuestas de la ansiedad. Entonces, nosotros, al compartir esto con los mamíferos, tenemos estas tres respuestas y no son de manera consciente. No es algo que podamos controlar tan como podemos controlar otros eventos en nuestra vida. Pongo el ejemplo en los humanos. Si tú vas caminando por la calle y de repente ves que una persona se te acerca con pistola en mano, mucha gente dice, yo no sé por qué lo ataqué, ¿no? Si yo toda la vida dije que el día que me fueron a asaltar, les iba a entregar todo. Y hay quien agrede, ¿no? Hay quien sale corriendo o hay quien se quedó asmado. Porque son las tres respuestas básicas de la ansiedad. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos en un evento de peligro, pues suceden esas tres respuestas y atacamos, corremos, ¿no? Este, o nos paralizamos. Y entonces, una vez que pasa el evento, ¿no? El peligro, nuestro cuerpo entra en un proceso de autorregulación. ¿Qué sucede en ese momento? Pues bueno, generamos una descarga adrenalínica en todo el cuerpo, sobre todo en las extremidades, ¿no? Brazos y piernas, por si necesito salir corriendo. Se van, toda mi función sanguínea se va a los músculos por si requiero fuerza para pelear. Es decir, necesito, baja mi capacidad de raciocinio. Porque lo que no necesito es razonar, lo que necesito es salvar mi vida. Y entonces, todo esto es a través como de sensores que tenemos nosotros a nivel neurológico que medimos en fracciones de segundos y lo que está enfrente, si puedo atacar, puedo correr y puedo, o puedo paralizarme. Lo que más me convenga, lo que me va a salvar. Ahí estamos hablando como en un término muy puro de la ansiedad. De esa ansiedad cuando nos presentamos ante un peligro. ¿Qué sucede ahora, Jenny? Sucede algo sorprendente en los seres humanos. Los seres humanos hemos evolucionado la forma de vivir la ansiedad. Nosotros podemos generar ansiedad sin tener un evento real frente a nosotros. Es decir, con el puro pensamiento. Bien, sí. Entonces, y ahí es cuando entramos a las formas de presentar ansiedad o lo que llamamos de distorsiones cognitivas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo mi pensamiento se distorsiona? Y no significa que tenga un problema mental o que no sepa pensar. Todos presentamos distorsiones cognitivas. La más clásica y la que más nos genera ansiedad son las fantasías catastróficas o pensamientos catastróficos. Y entonces estos se caracterizan por pensamientos al futuro y que son catastróficos. Por ejemplo, voy a ir de viaje. Nosotros que tenemos aquí cerca, Mérida. Voy a ir a Mérida. Y entonces, en vez de pensar, ¡ay, sí, mira, voy a ir al centro, voy a ir a un cenote! Empiezo a pensar, ¿y si se volvió el camión? ¿Y si lo asaltan? ¿Y si voy a cenote y me ahogo? ¿No? Entonces, son fantasías que nos generan ansiedad. Y se les llama catastróficas porque nos vamos al extremo. ¿Por qué tienen tanto peso? Porque sí son posibilidades, más no realidades. Yo les pongo mucho el ejemplo de aquí de Ciudad del Carmen. Si yo te dijera, ¡híjole, va a haber un tsunami! Pues, por las características geográficas sería imposible. Pero la naturaleza a veces nos ha enseñado otras cosas, como el día que tembló, ¿no? Entonces, ¡ay! Es una posibilidad, quizás mínima, pero es una posibilidad. Pero eso sirve para alimentar mi fantasía. Y yo generar toda una fantasía aquí que me genera ansiedad. ¿Y qué creen? Que eso sucede en el cuerpo y tiene un efecto. Entonces, cada vez que yo tengo un pensamiento catastrófico, mi cerebro no sabe si realmente hay un peligro allá afuera. Yo ya le di la señal de peligro. Y entonces, genera la descarga adrenalínica, ¿no? Este, todo el movimiento, los jugos gástricos, y bueno, todo lo que se mueve a nivel orgánico, ¿no? Para atacar, para paralizarme o para salir corriendo. Pero yo no doy tiempo de autorregularme, sino que una parte catastrófico, un pensamiento catastrófico ya va seguido de otro, y va seguido de otro, y va seguido de otro. Entonces, las personas que ya padecen ansiedad, que ya son diagnosticadas con ansiedad, o que están viviendo altos niveles de ansiedad, es porque se mantienen en este nivel, decimos como de alerta sísmica, prendidos. Entonces, ahí es cuando ya viene toda una sintomatología. Personas que generalmente piensan a futuro de forma catastrófica, ¿no? O que dicen, somos los preocupones, ¿no? Nos estamos tronando, mordiendo las uñas. ¿Qué otro síntoma podemos presentar? Dificultad para dormir. Porque es tanto el movimiento que se tiene a nivel orgánico, pero también a nivel de pensamientos. Son personas que dicen, me acuesto y estoy pensando, pensando, ¿no? Los que pudieran tener como algunas características de obsesividad, hasta con música, ¿no? Se duermen. Dicen, es que todo el tiempo estoy repitiendo una música, una palabra, ¿no? Este, y entonces son personas que con facilidad, ¿no? Tocan el miedo, la angustia, y tienen mucha dificultad para presentarse ante situaciones nuevas. Entonces, esto hoy en día se está presentando o se ha visto más representado por los ya conocidos ataques de pánico. que estos son eventos que son parte de la ansiedad y también se pueden presentar en otros trastornos, pero específicamente en la ansiedad se han manifestado más. ¿Cuáles son? Porque mucha gente le ha pasado y a veces no sabe qué es y cree que se va a morir. Y sí son eventos fuertes que a las personas les da mucho miedo. No pasan más allá de 10 minutos, ¿no? Esto es algo que, digo, para que lo tengan claro, no se van a morir. Pero, ¿cuál es la sintomatología? Empiezan a sentir mucha angustia, como si algo fuese a pasar. Dicen, me hiervo el pecho, como tengo un presentimiento, algo pasó, como tipo novela, ¿no? Empieza una taquicardia, ¿no? Al corazón a latir más rápido. Empiezan, en terminología técnica sería a hiperventilar. ¿Qué significa que no se dan cuenta que su respiración empieza a ser o sea, no respiran ya pausadamente, sino corta y lo que hacen es hiperventilar. ¿Qué significa esto? Llenar mucho los pulmones de aire. Entonces, llega un momento en el que ya sienten que no pueden respirar. Entonces, y me ahogo y me estoy muriendo. Y no es que no puedan respirar. Lo que pasa es que los pulmones ya están muy llenos de aire. Entonces, por eso hay técnicas para empezar como a tranquilizar y a ir vaciando los pulmones. Pueden sentir mareos, ganas de salir corriendo, llanto incontrolable, pellizcarse. Hay mucha gente que necesita autolesionarse para como salir de ese ataque, de esa crisis, ¿no? Y bueno, es una sintomatología a veces muy personalizada, pero de manera general es esto. ¿Y qué pasa? Yo estuve leyendo un poquito que dice que eso se presenta lo que es la ansiedad. Tú lo mencionabas así a rasgo, pero leí que la ansiedad lo vienen representando desde la infancia, desde la infancia, adolescencia, adolescencia, perdón, y creo que ya está ya más en lo adulto por tanta presión social que hay que lo pueden confundir con depresión y ansiedad. Es correcto. Mira, lo que pasa es que tenemos como muchas enfermedades, hoy la genética ya nos ha demostrado que traemos ahí nuestro paquetito, ¿no? De diferentes enfermedades, así mismo la ansiedad, ¿no? Entonces, lo traemos ahí porque si nos damos cuenta una persona que llega al consultorio diciéndote que tiene ansiedad, atrás hay alguien que lo tiene, ya sea mamá o papá, ¿no? Y entonces, si te vas atrás es la abuelita y así revisando las generaciones. Entonces, hoy los estudios sí nos hablan de un componente genético y que está ahí presente, pero necesitas como los detonantes para presentarse. Hay personas que en la infancia sí lo pueden presentar, hay niños que lo presentan no como una ansiedad generalizada, a lo mejor lo pueden presentar como una ansiedad por separación, que este es un tipo de ansiedad. Niños que les da que de repente dicen no, hoy no quiero salir de mi casa y tengo miedo y no quiero y no quiero ir a la escuela y es una forma ¿no? de los trastornos de ansiedad. Entonces, efectivamente, en la adolescencia, ¿no? en la edad, este, a partir de la adolescencia es cuando empiezan a presentarse ya ataques de pánico, ¿no? y esto, como te digo, se alimenta mucho del cómo estamos viviendo, de las demandas que tenemos. La ansiedad va a estar ahí y me va a servir porque, porque finalmente también hay otro tipo de ansiedad que podemos sentir que es esta ansiedad de chin, tengo una fiesta, ¿no? Chin, me voy a casar, no, yo no voy a vacaciones y eso también es ansiedad, es emoción y te genera cierta ansiedad pero que te ayuda a moverte, a impulsarte. De la ansiedad que estamos hablando ya es de la que no nos sirve, de la que es paralizante, de la que sí nos trae dificultades y que hoy en día se está presentando mucho más. Entonces, como bien lo dices, sí, en la adolescencia es donde se brota y necesitamos ciertos componentes, ¿no? Recordemos que estamos viviendo en una época de mucha demanda, de mucha demanda del deber ser y algo que las personas con ansiedad tienen es el lema de bebo de. Ojo con eso, porque cuando tú dices es que bebo de, yo te diría pregúntate si debes o quieres porque eso es bien diferente y separemos lo del trabajo. Por ejemplo, en el trabajo tú sabes que debes de cumplir un horario, ¿no? me estoy yendo a la vida personal. Es que debo de ser una niña ordenada, callada, ¿no? Y que debe eso a todas las personas. Si no, no me quiere. Ese debo de, debo de, es una demanda muy fuerte. Hoy las demandas son excesivas. Debes de ser una persona fitness. O sea, para encajar ahorita en la sociedad, para que se den cuenta cuántas cosas tenemos que cumplir para encajar. Debes de ser fitness. Ahorita ya debes de tener cierto tipo de alimentación porque si no, entonces no eres nice, ¿no? Si no eres apestadito, ¿no? Si ya comes ciertos alimentos, entonces eres fuf, ¿no? Si no tienes un color de piel, también eres apestadito, ¿no? Si no te vistes o no usas ciertas marcas, también eres apestadito. Si no usas ciertas palabras, ¿sí me explico? Entonces viene una serie de demandas del comportarte, del deber ser, ¿no? Entonces que las personas se están perdiendo de la maravillosidad de voltearse a ver y decir ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Estoy a gusto con lo que soy? ¿Me siento contenta con la persona que soy? ¿Qué más quiero cultivar en mí? Porque lo que debe de ser ya me lo han dicho, ¿cómo debe ser una mamá? ¿Cómo debe de ser una hija, una hermana, una profesionista? Pero todo eso hay que cuestionarlo. Si realmente queremos encajar en esos estándares que a alguien le conviene, que a la mercadotecnia le convienen, pero no necesariamente a nosotros como personas. Entonces cuando tú platicas con personas que han vivido ansiedad, uff, tienen una lista de demandas del deber ser que se olvidaron. Y yo a veces les hago un ejercicio bien básico y bien chistoso, pero bien ilustrativo. Generalmente llegan, voy a bajar un poquito mi pantalla y está así, ¿no? Y llegan y se sientan así. Y así nos quedamos como por 15 minutos. Y les digo, bueno, antes de iniciar quiero preguntarte lo siguiente. ¿La forma en cómo estás sentada o sentado es la más cómoda? Ay, no me he dado cuenta. Ok, ponte cómoda. Pues agarran, se acomodan y mira, se desbalagan, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque se olvidan mucho de sí mismos. Ese es un punto que yo te podría decir en mi experiencia que he encontrado que las personas que viven con ansiedad se dejan de escuchar y están más atentos. Son estas personas muy buenas porque atienden a la familia, atienden a los amigos, son aquellas que tú las quieres ayuda y te la van a dar. Pero si les hables de cómo están allá adentro, no es que yo doy primero todo, ¿no? Para que todos estén bien y ya después yo. Y eso genera ansiedad. Y eso se pierde porque ahorita he escuchado mucho que los psicólogos y gente pues que han pasado esa resiliencia de cuando adquiere la discapacidad, cuando nace con alguna discapacidad o por una enfermedad adquiere en la discapacidad. Entonces, cuando ya son resilientes, este, como que ya, ya entiende la situación que está sucediendo y yo le he escuchado que dice, primero yo, luego yo y de último yo. ¿Por qué? Porque se pierde la persona cuando alrededor, ahora sí como dice, hay mucha gente que quiere hacer lo que tú no quieres, o sea, te están obligando a hacer algo que tú no quieres. Ojo, que no lo confundamos con el egoísmo, que eso es otro asunto. El egoísmo es, primero yo, y me vale que salía los demás. No, de lo que estoy hablando es de la construcción personal, de que somos responsables de nuestra vida, de nuestras emociones, a eso me refiero. Entonces, por tanto, soy responsable de construirme nuevamente si adquirí una discapacidad, ¿no? o si nací con ella, ¿cómo quiero vivirme en este mundo? Porque si bien es cierto cuando hablaba de todas estas demandas, ¿no? Pues nadie te va a decir, oye, yo quiero tener discapacidad, ¿no? O sea, hay cierto margen de discriminación. Entonces, eso también es una demanda muy grande de cómo debes de ser y aparte, ¿no? Tú vienes cargando con algo que te va a estar generando ansiedad si no tienes un trabajo personal, si no lo has procesado, si no has pasado por el duelo, ¿no? Cuando es adquirido. Entonces, obviamente, el estar, el presentar ansiedad no solamente es por una demanda de la sociedad, sino demandas de nosotros mismos. No necesitamos a veces ni la sociedad, a veces nosotros mismos somos los que nos hacemos el daño, ¿no? De estar pensando, de estarnos, este, comparando, de estar pidiendo las cosas que luego ni siquiera las queremos dar. Pero, pues, por entrar, por encajar, ¿no? Por parecer, pues, ahí voy a estar y dejamos de escucharlos. Entonces, sí, es un proceso de pasar no a la parte de, soy egoísta y primero yo y los, no, se trata de, primero estoy bien. Yo les pongo un ejemplo. Muy, muy básico, muy, pero que ayuda, muy ilustrativo. Luego, cuando subes al avión y te dicen, ok, este, cuando, cuando alguien va a viajar en avión, viene la señorita hermosa y entonces te dice, si el avión se despresuriza, es decir, si empieza a faltar el oxígeno, bajarán dos mascarillas, ¿no? Los así, entonces, si alguien a tu lado requiere ayuda, yo les pregunto, ¿quién crees que necesite ponerse la, si traes a un niño o a una persona con discapacidad, una persona de la tercera edad, ¿no? O alguien que necesite ayuda. ¿A quién se le pone primero la máscara? ¿Y qué crees que me contesta, Jenny? Los de las personas que tienen ansiedad. A la persona que le digo no, es a nosotros. entonces, así es la vida. Primero, yo necesito tomar el aire, estar bien para poder ayudar al de al lado. Porque si no, entonces, lo que yo estoy dando son miserias, no es real, son carencias. Entonces, no es realmente una ayuda. Me estoy vaciando. Por eso, en el tema de la ansiedad, las personas se sienten también muy vacías y esto va muy pegadito a la depresión. Las personas que empiezan a sentir ansiedad, se me tocan la puerta y si no son tratadas, empiezan a tocar ya temas de depresión. Porque van muy, muy de la mano. Sí, sí. La verdad, sí, bueno, yo tengo una, o sea, yo no, nunca me imaginé pasar por, por una depresión y menos por una discapacidad como tú lo mencionas. Pero, es muy diferente a, a tener un familiar muy cercano a que ya es depresivo crónico. Entonces, ver todo que, que lo quieres apoyar, ya no es de un año, ya lleva 10 años en tratamiento y este, y, y ellos, ellos, por ejemplo, ellos ya, eh, mi familiar ya dice, ayúdame, quiero hablar, quiero, quiero, este, gritar, quiero llorar, escúchame. Y, y está bien, porque lo estás escuchando, pero, ¿cómo poder apoyar? ¿Cómo decir este, eh, cuando tú, cuando tú a veces no estás bien y viene el choque, ¿no? De, de, de la depresión de, o el, el, ¿cómo te puedo explicar? El detonación que tiene esta persona porque no sabe en qué momento va, va a suscitar el episodio. Entonces, cuando tú no estás bien, ¿tú cómo puedes reaccionar en apoyar a, a la persona que tiene esta situación? Ok, mira, Yenis, esta es una pregunta bien interesante porque, híjole, es así como decir, ¿quién es? Es el bobo, la gallina, ¿no? Creo que, eh, algo de lo que tenemos que empezar a asumir es la responsabilidad de nuestra vida. Eso es algo que se nos ha olvidado mucho en la sociedad. Se la recargamos a alguien, ¿no? Desde que nacemos, este, es mamá quien nos va resolviendo ciertas necesidades. Sin embargo, por estos temas de, de, del tipo de maternidad que se da más en nuestra, en nuestras culturas, pues, las mamás han venido resolviéndoles mucho la vida a los hijos, ¿no? Entonces, se crece con la idea de que alguien te va a resolver la vida. Es decir, no hay un proceso de madurez en muchas personas y entonces, bueno, pasan de una mamá a una esposa o de un, ¿no? A una pareja, pasan de, de haber tenido un papá, una mamá, este, muy sobreprotectora, ¿no? Que me resolvía la vida, ¿no? O este, o alguien que, que me la resolvía o simplemente una personalidad en la que yo no me quiero hacer responsable, quiero responsabilizar a los demás como, como en una etapa muy infantil. Entonces, lo primero es sí asumir que las enfermedades mentales tienen un progreso, ¿no? Y que si desde un inicio tú estás sintiendo, y digo, quien nos está escuchando, estás sintiendo ya una sintomatología, dices, esto ya no me funciona, desde ahí viene el autoconocimiento. no puedo irme ya hasta, híjole, ya llevo 10 años y hasta ahora me di cuenta que tenía, ¿no? Que ha pasado porque no teníamos el conocimiento, pero sí cuando, no tenemos el conocimiento del nombre de las enfermedades, pero sí nos damos cuenta que algo no está bien conmigo. En ese momento hay que acudir a un servicio, hay que acudir a que alguien, alguien del sector salud, a lo mejor si no sabemos de inmediato el psicólogo, el psiquiatra, pues tu médico, ¿no? de cabecera, es el que primero detecta que algo está pasando y de primera mano te va a canalizar al servicio de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo reflexionaba. Si en la medicina, en sus inicios, ¿cuánto trabajo costó, ¿no? Para que la gente la aceptara, porque decían, pues mejor voy con el curandero, este proceso está viviendo la psicología. Mucha gente viene y dice, yo no necesito al psicólogo, ¿yo qué le voy a contar mis problemas, ¿no? Este, yo puedo solo. Porque no hemos todavía conceptualizado que la salud mental es como la salud orgánica. Si hay, si hay discapacidad desde la salud mental, si hay dolores orgánicos desde la salud mental, y entonces, si hay una enfermedad. Entonces, ¿qué es, qué sucede? Que muchos no quieren acudir. Pero creo que es importante que demos ese primer paso, decir, tener esta humildad de decir, algo me pasó. Porque no podemos resolver todo. Es como si yo te dijera, duele, te duele una muela, entonces no vayas con el dentista, ¿no? Tú puedes, ¿no? Échale ganas, piensa positivo, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, algo similar sería con la depresión, que mucha gente no logra entender que la depresión es una enfermedad. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues bueno, uno, acudiendo, dándole la asesoría, no comprándote el problema, ¿ok? Porque nadie podemos comprarnos las emociones de nadie más. ¿Cómo podemos orientar? ¿Qué ha pasado en años anteriores? Que el trabajo de psicoterapia no era, ¿no? Tan reconocido como lo es ahora. Entonces, a mí me tocó en la historia que varios psiquiatras nos veían así como, no, el psicólogo no. Y hoy que platico con los psiquiatras me dicen, no, 30% somos nosotros, Ethel, y el 70% son ustedes. Es decir, ya también hubo una conciencia a nivel de servicios de salud mental en donde es un trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a lo mejor muchas personas han recibido solamente tratamiento psiquiátrico. Es decir, el medicamento, el antidepresivo, el ansiolítico, se lo toman, se regulan, se sienten bien, pero ¿qué crees? No cambiaron toda la forma de pensar, la forma de comportarse, la forma de vivir, y entonces están en un círculo vicioso. Por eso es que no se encuentra mejoría, porque no viene acompañado del proceso de psicoterapia. Entonces, ¿qué se podría sugerir? Es que además de recibir tu tratamiento de psiquiatría, acudas a psicoterapia. Para que se haga este, esta unión tanto del medicamento que a nivel orgánico si requerimos nivelar las sustancias, pero también, ¿no? Necesitamos todo el cambio de creencias, de pensar, manejar, por ejemplo, los pensamientos catastróficos, ¿no? Una persona con depresión generalmente se va al pasado y vive en el pasado. Una persona con ansiedad vive en el futuro, ¿no? Entonces, luego están brincando del miedo de lo que va a pasar y al recuerdo de lo que pasó. Entonces, híjole, andan así, pero bien movidos, y es algo bien difícil. Entonces, esa sería una parte. y otra, este, pues, trabajar uno mismo. Si yo me doy cuenta que yo estoy en un tema de ansiedad, que algo no está bien conmigo, pues entonces yo tengo que hacer algo por mí, porque nadie lo va a venir a hacer. No me va a caer la pastillita mágica, no me va a, no, este, hay libros muy buenos de autoayuda, sin embargo, sí se requiere el asesoramiento y el, el, pues el acompañamiento, este, de un profesional, ¿no? Entonces, esa sería como la recomendación, pero sí saber que cada persona somos responsables de nuestra propia vida y de nuestras propias emociones. Si alguien me las está aventando, pues yo también tengo todo el derecho de decir, trabájalo, haz algo por ti de la manera más amorosa. No sé si con esto respondí, Jenny. No, sí, más que claro y porque la verdad, ahorita van a decir, las personas que nos ven, nos visualizan y nos, este, nos escuchan, ¿no? Porque, este, porque manejan mucho, o sea, no solamente estamos hablando de personas que no tienen discapacidad, que aquí incluye a todos, a todos, porque todos entramos en ese círculo vicioso de la ansiedad, de la depresión y principal, como hoy es el día, estamos hablando del tema de la ansiedad, entonces, una persona con discapacidad es muy latente a eso, pero ya cuando tienen algún problema, que es lo que, de, de, brotan, no lo que empiezan, porque nunca van a estar, aunque hayan tomado terapia, yo he visto y he escuchado, que aunque hayan tomado terapia, vuelven a caer, vuelven a caer, entonces, un psicólogo, a mí me comentó, porque como te mencioné, yo estuve, con pandemia y todo eso, yo entré en ansiedad, en unos meses atrás, y a mí lo que me decía el psicólogo, es que, Jenny, tú tanto, te has esforzado demasiado, para tener esa resiliencia, para que vuelvas otra vez, a iniciar desde un principio, entonces, yo encontré, cuál era el problema, que me estaba dañando a mí, solita lo encontré, solita me, fui nuevamente, a hacer mis actividades, solita, busqué la, la manera de volver a, a regresar, pero pues, solamente me dijo él, no vuelvas a caer, en lo que te costó, 12, 13, 18 años atrás, en ese proceso, y es verdad, nosotros, las personas, que hemos adquirido, una discapacidad, siempre, siempre, vamos a estar, en apoyo, de un psicólogo, claro, siempre, porque, tú no sabes, qué es lo que, que viene, qué es lo que te está, aventando la sociedad, qué es lo que te está, aventando la, la familia, los amigos, y, y siempre va a recaer en ti, entonces, por eso, nosotros, eh, como personas con discapacidad, sí somos muy, muy susceptibles a eso, de, son vulnerables, son, podría decirse, como más vulnerables, ¿no? por el proceso personal, adicional, ¿no? porque tienen una demanda, adicional, este, yo te diría, Jenny, mira, esto va a parecer, incluso loco, pero, finalmente, yo, me encanta hacer así, romper esquemas, porque creo que también, en la parte más amorosa, que tenemos nosotros, es romper la idea, de que, que esto es una, esto es una, mercadotecnia psicológica, ahorita, muy fuerte, que debemos de estar bien, y felices toda la vida, mentira, eso no es real, cuando llegamos a caer en crisis, es cuando más, nos tenemos que abrazar, y tratar amablemente, pero, pero, ¿qué sucede ya? caigo en crisis, y yo misma me regalé, engaño, ¿no? y yo misma, me estoy dando, latigazos ahí, de pensamiento, y emocionales, entonces, yo digo, se vale, se vale cuando caemos, ¿no? y en ese momento, darte cuenta, que estás cayendo, y empezar a hacer, esto que hiciste, porque eso realmente, es la sabiduría, que traemos, no olvidemos, que nosotros, traemos una sabiduría, interna, que siempre nos está dictando, para dónde movernos, o no, pero como estamos, tan atentos, de lo que nos piden, allá afuera, dejamos de escucharnos, cuando regresas a casa, cuando regresas a esto, que se llama casa, y te empiezas a escuchar, entonces, rápido sales, no quiere decir, que jamás, vamos a caer en crisis, no, yo diría, híjole, si no caes en crisis, no vas a crecer, y una forma de crecer, es también, cuando entramos en crisis, porque nos permite, ver nuestra vulnerabilidad, nos permite, estos momentos de crisis, de depresión, de tristeza, nos permite estar en contacto, con nosotros mismos, escucharnos, es un momento, de mucha escucha, en donde estoy, qué me pasó, por qué sucedió esto, si tenemos, esta humildad de escucharlo, cuando hay mucha soberbia, no, por qué estoy sintiendo esto, yo no debo de sentirlo, pues desde ahí, ya no vas a poder hacer mucho, la actitud, también es un elemento clave, en la salud mental, cómo es mi actitud, ante la vida, para que yo pueda saber, si voy a salir, muchas personas, pues si están recayendo, en el tema que tú deseas, de gente que conoces, con depresión, y que están recurrentes, hay que revisar un poquito, esta actitud de vida, a veces, cuando he tenido oportunidad, de hacer algunas cápsulas, para radio, me han dicho, así de fácil, así te creo, entonces, tú dices, esa no es una actitud, no es una actitud, que te va a ayudar, a llevar a nutrir, una actitud de vida, es cuando te levantas, y no estoy hablando, de religión, estoy hablando, de actitud de vida, te levantas y agradeces, porque abriste los ojos, agradeces tus alimentos, agradeces lo que estás viviendo, cuando, de tu más fuerte experiencia, que te acabas de pelear con alguien, si te enojas, y a lo mejor dices, dos, tres groserías, pero bien y bonitas, ¿no? y ya después que te sientas y reflexionas, dices, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Cómo esta persona, se está volviendo en mi maestro? ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Pero esa es actitud de vida, esa es actitud de querer encontrar un aprendizaje, en las cosas que se presentan, pero también no vivir en la fantasía, de que vamos a estar plenos y felices, ¿no? toda la vida, no, esa es una mentira, y cuando estemos en un momento de crisis, es cuando más amables tenemos que ser, si necesito llorar, lloro, si necesito gritar, grito, si necesito pedir ayuda, la pido, se vale pedir ayuda, se vale, y esto escúchenlo muy bien, las personas que viven con ansiedad, les cuesta mucho trabajo recibir ayuda, porque como están acostumbrados a hablar, también humildad se demuestra a través de recibir, cuando alguien llega y te dice, te ayudo, ¿no? Ay, qué gracia, qué padre se siente, entonces, es trabajar con varias actitudes ahí, que en algún momento las aprendimos, que por historia, por familia, por tradición, y que nos permiten como ir creciendo, ir escuchándonos, o, o este, o, ¿cómo se llama? o vivir como en la idea de que, ahorita todo debe ser felicidad, y no es cierto, o sea, estar en felicidad, eso sería ya un trastorno, no podríamos estar todo el tiempo, este, como en la alegría, ¿no? Sí, sí, claro, no, pues imagínate, reírnos todo de todo, van a decir, bueno, que eres payasa, tal, imagínate, no, me acuerdo cuando, ahora sí, nos vamos muy, muy hacia atrás, todavía yo caminaba, en la escuela, en la universidad, yo le dije a un compañero, le digo, ríete, siempre te la pasas triste, dice, ¿y qué quieres? Si no soy payaso, entonces, pues por eso que, que no me gustan, Porque, pues, no vamos a, o sea, vamos a tener diferentes emociones, en la vida, entonces, qué más, ¿no? De presentarnos, ante cualquier circunstancia, y día a día, es muy diferente, yo así, igual, o sea, no sé qué me va a deparar el día siguiente, y pues, yo me lo aviento, entonces, aunque tengamos programada la vida, programado el día, siempre va a suceder cosas, y si el estrés, el cansancio, la ansiedad, te lleva a un extremo, que, que reacciones en un momento, y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy metiendo en esto? ¿Por qué lo hice? Y siempre buscas el por qué, el por qué, el por qué, hasta que encuentras la, pues, la respuesta. Así es, y mira, Jenny, antes de que el tiempo se nos vaya, yo quiero como dar algunos indicadores, sobre los cuales, a veces me gusta trabajar, porque, a veces no se percatan, de dónde, cómo es que están produciendo ansiedad, ¿no? Número uno, vamos a revisar, porque, a veces, podemos empezar a detonar ansiedad, no porque me esté sucediendo algo, sino porque no estoy haciendo bien las cosas. Número uno, los hábitos, dentro de los hábitos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, si mi comida es? Digo, no me estoy metiendo que, ah, asafines, totalmente, no, 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 una comida equilibrada, a tus horas, ¿no? Sobre todo, esto es un fallo tremendo, mucha gente no come a sus horas, ¿no? No hace ayuno, por querer, lo hacen porque ya no hicieron de desayunar, y vienen comiendo hasta las dos, ¿no? Entonces, esto es algo que sí genera un estrés en el cuerpo y se van como acumulando puntos, ¿no? Para generar en un ataque de ansiedad o en un proceso de ansiedad. Este, el desvelo. Ahorita se ha normalizado el desvelarse. Si tú eres cool, debes de estar como dos, tres de la mañana en tu celular, chateando, en tus redes sociales, o estás en la onda. Desvelarse es de los hábitos más dañinos que tenemos. No dormir las horas que bebemos y descansadamente a largo nos pueden generar ansiedad y dices, bueno, yo no era así, no me padece, te lo fuiste construyendo a través de tus hábitos, ¿no? Entonces, primero tenemos que revisar cómo están nuestros hábitos. Comer, dormir, perdón, comer, dormir, ¿no? Este, que sea un sueño descansado. Y para esto yo les hablo de toda una higiene del sueño, porque a las personas ya con ansiedad les cuesta mucho trabajo el poder ya conciliar el sueño, porque ya he entrado en este hábito, ¿no? Número dos, el encuentro que tengo conmigo misma, es decir, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me trato? Generalmente las personas con ansiedad, digo, porque estamos hablando de ansiedad, pero muchas personas que no tienen ansiedad también lo hacen. Se hablan de, ay, qué tonta, ay, qué mensa, ay, qué, ¿no? Y se pegan y se, ¿no? Digo, todos en algún momento podemos caer, pero que ya sea un estilo de vida, no como mis horas, este, ay, ya tengo hambre, no, no, me aguanto. Estás en la oficina, y no, 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 este, yo puedo, ¿no? O sea, te atropellas constantemente, te pones por debajo de las demás personas, primero los demás y luego yo. Entonces, ¿cuál es el trato que me doy? Me preocupo, me, este, me sobrexijo, son personas como muy exigentes. Todo debe de estar perfectamente, y si no sale, parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Una cosa es revisar y hacer las cosas bien, y otra llegar a la obsesividad de que, híjole, hasta ni puedo dormir porque no me va a salir bien. Ahí estás generando ansiedad, ¿no? Entonces, hay que bajar un poquito esos niveles de autoexigencia. Después viene otra área que nos puede estar dando puntitos para la ansiedad, es si tengo algún problema no resuelto del pasado. Algún divorcio, alguna muerte, alguna separación, algún problema con alguien, lo que haya sido que no lo haya resuelto, viene y se hace constantemente presente, ¿no? Si en mi trabajo es mucho el estrés, ¿no? No estoy sabiendo manejar ahí la carga de trabajo, y digo, hoy parecería que entre más trabajes, este, pues eres más bueno, ¿no? Hay un vicio que se da en muchas empresas. Ya todos terminan, dicen, la hora de salir es a las 7, ¿no? Y si el jefe no se ha ido, nadie se mueve. Aunque nomás estén haciendo pato, ¿no? Entonces ahí están esperando, ¿no? Y si el jefe se va a las 10, todos tienen que irse a las 10. Son malas prácticas laborales, que están llevando a las personas a presentar mucho estrés, ¿no? Y finalmente el uso de alguna droga, que también puede detonar en trastornos de ansiedad por el uso de drogas. Y finalmente alguna enfermedad o discapacidad, ¿no? Que nos puede estar generando como esta constante ansiedad, como no he logrado manejar, no he logrado como encontrarme, o cómo acomodar esto que llegó a mi vida, ¿no? Y cómo lo voy a ir acomodando de la mejor manera, sin culparme, sin estar como agrediéndome. Esos serían como una serie de factores con los que se trabaja en el consultorio para que las personas vayan armando su plan de vida. Y entonces empiecen ya de manera, pues, personal a decir, ah, mira, esto lo puedo empezar a cambiar. Y es cuando decimos, ok, ¿qué tal si salimos a caminar un poco? ¿No? Entonces, no porque te salgas a caminar, que te vas a desconchiflar, no, sal a caminar y digo, aquí que estamos en Ciudad del Carmen, yo le digo, sal y ve un amanecer. Maravíllate, no lo des por hechos, no pierdas la capacidad, de asombro, porque eso es algo que también nos va apagando, ¿no? Oh, la naturaleza es muy sabia y si nosotros queremos aprender, bueno, ¿qué nos habla en la naturaleza? Nos da tanta sabiduría, ¿no? De cómo ir a ritmos. En un huracán, ¿cómo están las palmeras? Paz, paz, paz. Y no están chillando, ni están que, solamente fluyen con lo que está pasando. Y sabiendo que cuando el temporal se calme, pues, ellos van a seguir. De pie. Las palmeras, cualquier planta, sus hojas mueren. Pero así es la vida. O sea, no se detienen por eso. Entonces, digo, lo estoy diciendo muy fácil, pero en el proceso de vida, cuando tú aprendes a fluir, cuando tú aprendes a no querer posesionarte de las cosas, cuando aprendes a no tener tanto apego, dejas ir las cosas, ya no te atoras, ¿no? En que todo lo quiero controlar, en que todo lo quiero tener. Entonces, sí es bien importante el tratarnos amablemente, el que yo me hable bonito, el que me trate bonito, el cómo agradezco cada mañana, lo que sea y lo que tengo, ¿no? Y el cómo, este, disfruto esto de, de lo que tengo a mi alrededor. Mucha gente dice, no, es que yo voy a ser feliz hasta que vaya a la playa. Donde tú estés, empiezas a ver lo maravilloso que hay ahí, ¿no? Lo maravilloso que sí tienes, porque también hay como esta tendencia a ver lo que no tengo y sufrir por lo que no tengo, pero olvido lo que sí tengo y no disfruto lo que tengo por estar pensando en aquella, en lo que no ha llegado. Entonces, esto sería un poquito como la parte de, de llevarnos como de reflexión, ¿no? Claro, sí, sí. Pues ahí ya apunte, ahora sí, ya dio sus, sus puntos, la, la psicóloga Eter, y bueno, ya nos quedó, ahora sí, bien rápido, se nos fue la hora. Eter, ¿tienes tus redes sociales, algún número que quieras proporcionar, en dónde te pueden contactar? Ok, mira, sí tengo redes sociales, bueno, manejo este, uno que se llama el consultorio psicología que en armonía, y así me pueden encontrar en redes sociales, o como Etel Irán Resbuen, manejo esas dos páginas, y este, y pues el teléfono, que es a donde se hacen las citas, que es el 938-120-9506, entonces, y pues bueno, el consultorio está ubicado aquí en Ciudad del Carmen, y también hago trabajo de, de atención en línea, y esto ya lo trabajaba mucho antes de la pandemia, entonces ya llevo como seis años trabajando, este, online. Ahí está, tanto presencial como online, pueden hacer su cita con la psicóloga, si tiene ansiedad, depresión, o algo que lo esté detonando, no olviden, el psicólogo no solamente son para los locos, no, sino para ayudar, ayudarnos a nosotros, a estar bien, a sentirnos bien, y por qué no pedir ayuda, pues en verdad, alguna frase, algo que quieras mencionarle, ya estamos ya seis minutos por terminar nuestro gran programa del día de hoy, alguna frase que quieras compartirle a todos nuestros televidentes, seguidores, todos los radioescuchan, porque te digo, estamos en la radio, estamos en Radio del Pingo 88.9 FM, sábado 3 de la tarde, no se lo olviden, que este programa sale al aire. Ok, pues mira, más que como una frase, algo que yo digo, trátate con respeto, y trátate amablemente, que estos son, para que esto lo puedas hacer con las demás personas, entonces, nunca olvidemos de, de tratarnos con mucho respeto, y tratarnos con amablemente, para que podamos estar en paz, ¿no? La, la mayor parte del tiempo. Así es. Pues en verdad, Ete, muchas gracias, por aceptar la invitación, por colaborar con nosotros, con este gran tema, que sabemos que va a ser de gran apoyo, de gran ayuda a las personas que nos dieron el día de hoy, si no, pues en algún momento, nos estarán escuchando, nos estarán viendo, y podrán, pues saber un poquito más de, de este, de este problema, ¿no? De que, que surge a través de la sociedad, a través de nosotros. y bueno, ya, ¿quieren mandarle algún saludo a alguien, para ya, para despedirnos? No, pues, quiero agradecerte, Jenny, porque nosotros nos hemos conocido en un espacio, este, digo, las, yo siempre he creído que las personas coincidimos, ¿no? De tantos lugares, y para algo estamos coincidiendo, entonces, nos hemos conocido, ¿no? En la playa, haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Que es, este, caminar, ejercitarnos a lo mejor, el salir a ver amaneceres, entonces, podemos entendernos en esta parte, y gracias, Jenny, porque, digo, vamos coincidiendo, ¿no? Sin saber a qué nos estamos dedicando una y la otra, pues, finalmente coincidimos, y coincidimos para algo, ¿no? Para hacer cosas buenas en un día común, para, para apoyar, o para brindar algo, un granito de arena, ¿no? En la sociedad, entonces, y darte el reconocimiento, Jenny, porque me parece que eres una persona muy linda, ¿no? Tengo poco de conocerte, sin embargo, me parece que eres muy linda, muy honesta, tienes muchas cualidades como persona, que, este, pues, yo te veo así, ¿no? Como una linda persona, entonces, gracias por permitirme estar aquí compartiendo, contigo, gracias a, a Noemí, a Julio, que están aquí, pues, enseñándome mucho esta parte, ¿no? Vete lento, vete lento, entonces, muchísimas gracias, y espero que sigamos coincidiendo, y pudiendo compartir más escenarios, un abrazo. no, 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 este, este no va a ser, ni el primero, ni el último, sabemos que nos vas a apoyar, eh, en otros temas, que, de sumo interés, entonces, y, bueno, pues, les quiero invitar, a todas las personas, a que vean, nuestro programa, a que manden sus saludos, aunque no los, no llegue a tiempo, mándenos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, para que así nosotros, nos vayamos, reat, reat, ay, perdón, ya se me ha enredado la lengua, este, retroalimentando, retroalimentando, entonces, imagínense, nosotros aprendemos, ustedes aprenden, y, pues, crecemos más, ¿no? Entonces, aquí, pues, invitarlos, a que nos vean, nos sintonicen, en Radio del Fin, 88.9 FM, y también por YouTube, se retransmite este programa, también recordarles, que tenemos campamento, el día 15 al 19, de agosto, donde personas, con y sin discapacidad, podrán aprender, herramientas y técnicas, para mejorar, su calidad de vida, y ser independiente, y productivo, también se le invita, al personal de la salud, que quieran aprender, estas técnicas, que es de suma importancia, que, pues, conozcan un poquito más, y, pues, invitarlo, el 20 de agosto, que va a ser nuestra gran rodada, nuestra segunda rodada, inclusiva, llevarse, aquí, en Ciudad del Carmen, Campeche, a las 8 de la mañana, en la Glorieta del Camarón, rumbo, nos vamos a dirigir, rumbo a Playa Norte, en la cancha de básquetbol, ahí va a ser la clasura, entonces, pues, quedan todos cordialmente invitados, a ser parte de este gran evento, y, pues, que no se lo pierdan, la verdad, que es una vez al año, no hace daño, así que, preparen sus piececitos, para que puedan, eh, convivir, y aprender un poquito, y, pues, le damos la gracia, nuevamente, a Ete, y, también, a Julio, a Noemí, que cada jueves, nos acompañan, muchas gracias, y me despido, algo más que quieras, eh, decirnos, Cete. Pues, nada, que muchas gracias, y que, pues, por aquí andamos, este, para seguir apoyando, y para seguir haciendo colaboración, y felicidades, por el programa. Muchas gracias, y bueno, pues, que pasen muy buenas noches, y nos vemos el próximo jueves. Soy Jenny Aes, presidenta y fundadora, de la asociación Llanta de Perro AC, hasta la próxima. Bye. La inclusión, integra positivamente, la diversidad de las personas, y sus diferencias individuales, dando la oportunidad, para el enriquecimiento, de la sociedad, a través de la activa participación, en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, y en la vida diaria. Así que los esperamos, en la próxima emisión, para que charlemos, sobre inclusión. el jove, ni, y, Gracias por ver el video.